Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo juego llamado Doki Doki Literature Pro Como muchos ya sabrán, este juego fue muy popular con Otario Por las interacciones tan interesantes que tengo En este caso, esta no es la versión plus, esta es la versión clásica Decidí te darlo al canal, a pesar de que sé que posiblemente muchos de los que vayan a ver este video Ya han visto la versión plus y la versión clásica al completo Inclusive algunos posibles mods que la comunidad ya le ha hecho Pero en cambio, como era para tirar un poco más de mañana el canal Decidí que era una buena manera de recibir más contenido en este Así que esperense nada más que decir, espero que les vaya a gustar, empecemos Como pueden ver acá, acá hay de carga de juego Esto es por el principal hecho de que como pueden ver en el texto en español Y estaba probando a ver si funcionaba Entonces, por lo tanto, no me va a decir mucho Por ser, por lo tanto, simplemente me va a decir la parte principal Y ya está La parte inicial Y luego vamos a empezar un nuevo juego para que todo sea más clave Y nada más que decir, empecemos Como obviamente este juego es de lectura, voy a tener que ver mucho Así que, hey Era una molesta chica corriendo hacia el mí desde lejos, agitando los detazos en el aire Como si fuera totalmente ajena a cualquier retención que podía tener un personito Esa chica, esa yo Mi vecina y buena amiga desde que era mantenida Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te veías haciendo hoy Pero funciona bien, porque ustedes le conocen desde hace mucho tiempo Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este Pero a partir de la segunda vida ella se quedaba dormida más y más Y frecuentemente yo me cansaría de eso Pero si ella va a perseguirme así casi me siento mejor lleno Sin embargo, solo suspiro y mi hermano se está el paso de peatones Dejando que se me alcance Otra vez me quedé dormida Pero esta vez me atraparé Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarme Hey, dices eso como si pensabas en ignorarme Eso que no sé, ¿no? Yo sé Bueno, si la gente te mira por actuar raro Entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así Bien, bien Bueno, esto es poco mi esperanza Supongo que no puede ser tan malo que quieras ¿Cómo dirías? Jeje Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela A medida que nos acercamos las calles Ellas cada vez más con otros estudiantes Haciendo su vida de diario Por cierto, yo sé ¿Ya te he decidido un club para unirte? ¿Un club? Ya te lo dije Realmente no estoy interesado en reunirme a un club Y tampoco he estado buscando Hey, eso no es verdad Me dijiste que te unirías a un club este año ¿En serio lo hice? Después tengo uno de que O sin de que lo haya hecho En alguna vez están muchas conversaciones En la que te sigo la corriente A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí Cuando estoy perfectamente contento Con ser un chico promedio Mientras gasto mi tiempo en el día de mi corazón Estaba hablando acerca de cómo me preocupaba Que no aprendes a socializar O tener alguna habilidad antes de la universidad Tu felicidad es realmente importante para mí ¿Sabes? Y sé que eres feliz ahora Pero modificas con solo pensar En que te convertirías en un minis Unos pocos años Porque no estás acostumbrado al mundo real Confías en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome por ti Bien, bien Voy a ver algunos clubes y desentarse feliz Pero no prometo nada Al menos me prometes que intentarías un poco Sí, supongo que te puedo prometer eso Yay ¿Por qué me dejo sermonear por una chica tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso nadie ha permitido sucederle a él Supongo que de verdad preocuparse tanto por mí Me da ganas de tendinizarlo un poco Incluso se exagera todo lo que tiene el deseo de su cabeza El día escolar fue tan común como siempre Y se acabó antes de que me diera cuenta Después de empacar mis cosas Yo iba expresivamente a la pared Buscando un gramo de motivación Club Sayori quiere que chiques con los clubes Creo que no tengo más remedio que comentar esto del club de anime ¿Hola? ¿Sayori? Sayori debe de haber rentado un salón de clases Mientras ya estaba destruido Mírame alrededor Me doy cuenta de que soy el único que mira en el aula Pensé que podría atraparte Salirte de la aula Pero te di sentado aquí Así que entre Honestamente no es peor que yo en algunas veces Eso me asombró No tienes que esperarme si eso te va a llegar tarde a tu club Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de dinero Así que pensé Ya sabes ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué podías venir a mi club? Sayori ¿Sí? ¿Hay manera de que vaya a tu club? ¿Eh? Procedo Sayori es vicepresidenta del club de literatura Es que fue la consciente de que ella tenía algún interés en la literatura De hecho estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club Como ella fue la primera en mostrante interés después de que la propuso como el título de vicepresidenta Dicho esto, me interesa en la literatura es incluso mejor que la de ella Si, bueno, que bien Vamos, porfa ¿Por qué te importa tanto de todos modos? Bueno, como que con Tanger en el club que te dio me da miedo Y Natsuki hizo pastelillos y eso Jeje A ver, ¿cómo estás que no puedes cumplir, Sayori? No puedo decir si Sayori realmente es una cabeza hueca O si eres tan astuta como para haber planeado todo esto Y es capaz de un largo sentido Bien, voy a pasar por un pastelillo Sí, vamos Y así, hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelillo Abdomado, sigo a Sayori por la escuela Y al piso de arriba una sección de la escuela que rega desvisito Generalmente es utilizada para clases y actividades del tercer año Sayori llena de energía abre la puerta del aula Chicas, el nuevo miembro está aquí Te lo dije, no me llames nuevo miembro Eh, es a mi alrededor de la habitación Bienvenido al club de la actividad Es un placer conocerme Sayori siempre dice cosas buenas de ti ¿En serio? ¿Esiste un chico? Qué mala manera de matar a la albostra Ah, yo sé, qué buena sorpresa Bienvenido al club Todas las palabras se me escapan en esta situación Este club Está lleno de chicas y que tienen un buen dinero ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo ¿No? ¿No sé? ¿Susuki? Hmm La chica con la actitud agrícola que aparentemente es Natsuki Es una que no reconozco Su porquera fingura me hace pensar que probablemente es de primer año Ella es quien hizo los pastelillos de acuerdo a Sayori Puedes ignorarla cuando se pone de mano Sayori dice eso y mi voz baja a mi oído Luego se vuelve a ser las obvias chicas De todas formas Esto es Natsuki Siempre llena de energía Esta es Yuri La ballista del talón No digas eso Yuri quien puede ser comparablemente más madre de tímida Queda tú quien puede ser tener dificultades para mantener al día Como personas como Sayori y Natsuki Ah bueno Es un placer conocernos a Mónica ¿Qué pasa que ya conoces a Mónica? ¿Verdad? Así es Es genial verte de nuevo ¿No? Mónica su querida Dulcemente Nos conocemos Bueno Rana de San Javo Pues estábamos en la misma clase del año pasado Mónica era probablemente la chica más popular de la clase Estadística Hermosa Estadística Bueno Básicamente Fuera de Natsuki Entonces Sonríe momentámente Lamenté Se siente un poco rápido Sí Es genial Mónica Siéntate Joseph Hicimos sitio para ti en la mesa Para que te puedas sentar junto a mí O a Mónica Y de por dos pastelillos Hey Yo los hice Iré por ellos ¿Verdad? No me ha sido un poco Entonces ¿Qué tal si está en un agotejo? La chica tiene algunos distintos puestos para formar una mesa Como Sayori mencionó Se ha ampliado para que haya un espacio La obra y mónica Y de por dos pastelillos Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación Donde Natsuki y la bandeja han muerto Y Yuri Abrirle la rueda En como no toma cinta La obra y se luz Natsuki regresa con un poco de la mesa Con la bandeja en la mano Bien ¿Están listos? ¡Tadá! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio De la bandera para revelar una vez en el puesto de niños blancos disporfosos Mejorados para que parezcan pequeños felinos Los bigotes están dibujados con glaciados Y pequeños trozos de chocolate Y se utilizaron para hacer los felinos ¡Qué lindo! No tiene idea de que fuera esta buena orden Natsuki Jeje Bueno, ya sabes Solo apudente y tomen unos Sayori toma uno primero Luego Mónica Luego Yuri Y posiblemente yo Está delicioso Sayori habla con la boca llena Y ya lo veo a poner desglaseado en la cara Gira el pastelillo con los dedos Buscando mejor ángulo Para tomar un bocadillo Pero no sé qué está creciendo No puede evitarlo Por su mirada afectiva En mi dirección ¿Es que no muerda? Realmente lo hago Desglaseado es dulce y no es sabor Entendiendo si lo hice por supuesto Está muy bueno Quédate en eso ¿Por qué me dan a decirlo? Es como que... No he escuchado esto de ninguna parte antes No se haya hecho para ti o algo así ¿Eh? ¿Crees que técnicamente lo hiciste? O sea, Yuri dijo Que bueno ¿Ten vez? Pero no pasa Tú sabes Para ti Muy bien Renuncio a la historia lógica de Jansuki Y descarto la conversación Yuri regresa a la mesa Cargando un pozo de té Ella coloca cuidadosamente Una taza de té En frente a cada uno de nosotros Antes de colocar la taza Te voy a dar al lado De la boca Y de los dos Guardando un pozo de té Completamente Distantado de clases Hasta que los completos Su profesión No tiene permiso De todas formas Una taza de té No se le disulta No más ¿Por qué? Ah No 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 Jeje No te intimides No yo solo estás tratando De impresionado ¿Eh? Eso no es Insulta a Yuri Sin mirar hacia otro lado Esa no es mi intención Sabes Te creo Bueno Que en la lectura Puede ser un pasatito Para mí A mí no te estoy Me alegro Yuri sonríe de mí No te alegro Mónica levanta una ceja Y luego me sonríe Así que ¿Qué te hizo considerar Al club de literatura? Ah Esa pregunta Me asustó Algo me dice Que no debo decir La Mónica Que fui prácticamente Ración aquí Por Sayori Y por Cupcake Bueno No me he unido a ningún club Y Sayori se ve realmente feliz aquí Así que Está bien No te vergüences Haremos que te sientas como en casa ¿Vale? Como presidente del club de literatura Es mi trabajo Hacer el club divertido Y emocionante Para todos Mónica Estoy sorprendido ¿Cómo es que decidiste Comenzar tu propio club? Probablemente Podrías ser miembro De la junta De alguno De los clubs Más importantes ¿No eras líder Del club de debate Del año pasado? Bueno Sí Pero para ser honestado No puedo soportar Toda la política En torno a los principales clubs Se siente como Nada más quiere Descubrir su método De su clase Y la propiedad Y como puede Poderse para los eventos Me pido tomar algo Que personalmente Si tú propias Me hacer Algo especial con él Y si alienta A otros En teoría De la literatura Entonces Es que Mónica Es una gran idea Yo ya siente Me acuerdo Entonces Me sorprende Que todavía No haya más Personas en el club Debe ser difícil Comenzar un nuevo club Podrías ponerte De esa manera No muchas personas Están interesadas En poner Todo el esfuerzo Para comenzar algo nuevo Especialmente Cuando es algo Que no llama tu atención Como la literatura Tienes que esforzarte Para convencer a la gente De que es divertido Y que vale la pena Pero hace que los eventos Escolares Como el festival Sea mucho más importante Estoy segura De que todos Podemos hacer crecer Este club Antes de graduar ¿Es así chicas? Sí Hacemos lo mejor Lo sabes Todos con entusiasmo Están de acuerdo Y estas chicas Tan diferentes Estas y pesadas Por el mismo objetivo Mónica Debería haberte bajado Muy duro Solo pueden contar Estas 10 Tal vez es por eso Que todas estaban Tan encantadas Con la idea De un nuevo Mónica De uniéndose Aunque todavía No sé si puedo Seguir el ritmo De ese entusiasmo Con la literatura Así que Yo sé ¿Qué tipo de cosas Te gustan leer? Bueno Teniendo en cuenta Lo poco que he leído Estos últimos años Revolución Tengo una buena manera De responder a eso Mónica Por modo Tengo una voz baja Medio de broma De repente La cabeza en la chum Y se levanta Medio de dirección Parece que quiere decir algo Pero se queda callado No le des mucho Supongo Bueno Eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? Habla sin pensar Después de ver La textura Esta llena Estas dos formas ¿Qué detenido? Bueno Ahora Yuzi te ves al borde Y se pasa al concebo Mis favoritos Son genial Y que la verdad es que Construye Números de fantasía Profundos y complejos El nivel de creatividad De artes anímites De ellos Es increíblemente bueno Para mí Y contar una buena historia En un mundo tan extraño Y seguramente Con su vida Yuzi continúa Claramente apasionado Por su lectura Parecía tan reservada Y intimidad Desde el momento Encontré Pero eso de que De la forma En que sus ojos brillan Encuentra comodidad En el mundo De los libros Y de las personas Pero ya sabes Me gustan muchas cosas Las historias Con profundos elementos Ecológicos Generalmente Me suelen Mucho también Nuestra opinión De ver Como un escritor Pueda aprovecharse Tan deliberadamente Detectó De la experiencia De todos modos Estaba leyendo Mucho horror No te comentan Ah Te he leído De tu horror una vez Pero has esperado En el texto Con la Que no puede Identificar Con el nivel mío A este ritmo Yuzi podría estar Teniendo la conversación Con una piel De verdad No voy a esperarse De tu Yuzi Para alguien Tan útil como tú Creo que podrías Decir eso Pero si una historia Me hace pensar Voy a llevar A otro mundo Entonces realmente No puedo dejar El horror surrealista Menudo no tiene Mucho éxito En cambio La forma de mirar El mundo Aunque solo sea Por un breve momento Ah No del terror ¿Por qué? Bueno Yo solo Los ojos De Natsuki Se vuelven a ser Y por una Por una Por una Por una No importa Es cierto Usualmente Te he visto Escribir Los ojos Sin Natsuki ¿Qué hay? ¿Por qué dices eso? Dejaste tu uso De papel En la última reunión De club Parecía que Estabas debajo De un problema Llevado No lo digas En voz alta Y regresame Bien Bien Dije Los pastelitos Todos los programas Todos los casos Están viendo Como tú Salió Y se siente Desde un Natsuki Y pone Sus manos Sobre sus hombros No soy linda Natsuki Es que Estas propias Poemas Eh Bueno Supongo que a veces ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante ¿Por qué no nos compartes Algum día? No Natsuki Desvía la mirada ¿No te gustaría? Ah Una vez Una escritora confiada Entiendo Lo que Natsuki Siente Compartir ese nivel De escritura Toma más Que seguridad La verdadera Forma de escribir Es escribir Para tu vida Debes estar dispuesto A abrir Muchos Otros Puedes Pudiendo que Comprar la mirada Debes ser un poco se los alcancen más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia escribiendo también? Quizás, si comparte parte de tu tema, puede dar un ejemplo de ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda como para compartirlo con ella. Supongo que es lo mismo para tu video. Oh, quería leer los poemas de todos. Nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien, ya tengo una idea, chicos. Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Monika. Vámonos todos a casa y escribamos un poema. Entonces, la próxima vez que nos veamos, todos las compartiremos entre nosotros. De esta forma, entonces, estaremos a la parte. Sí, hagámoslo. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el nuevo grupo de los grupos. ¿Es así, Janet? Mónicamente, sobre el cambio de la venta de atrás. Espera, ahora hay un problema. ¿Eh? ¿Cuál es? Ahora que volvemos al tema original de incorporación al club sin rodeados, saco lo que tenía bien. Nunca dije que iba a estudiar este club. O sea, yo ni puedo haberme convencido de pasar por aquí, pero nunca tomé ni buena decisión. Todavía tengo estos clubs que mirar y pues... Perdí mi tren de pensamiento. Las cuales tus chicas me miran con bajos a latinos. Pero... Lo siento, yo pensé que... Yo sé. Todos ustedes... Estoy... Estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que yo voy a tomar reuniones así en cada cosa así? Es decir, suscribir o en ese es el peso que tengo que pagar por poder pasar días con estas hermosas chicas. Bien. Vale. Así es lo que... Unir de él con la literatura. ¿Somos de las chicas e iluminan? Sí, yo sé que un poco me he dicho. Estaría ahí me rodeada con tus brazos. Bastante de arriba siempre. ¡Ey, ey, ey! Realmente me asustaste por un poquito. Sí, realmente solo si hubieras venido por un pastel y yo estaría muy enojado. Entonces, eso lo hace oficial. Bienvenida, que no hay gente de toda. ¿Me haces un poco? Bien, todo el mundo. Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota. Recuerden la finalidad de esta noche. Escribir un poema para ti. En la próxima reunión para que todos podamos compartir. No déjame mirar para el canso. Y ya sé, quiero ver cómo te explico. Jeje. No sé, sí. Realmente puedo iniciar a la estrella de la excesión fórmica con el menor que se le dio en la escritura. Ya siento la ansiedad que se siento bien. Ya siento las chicas con una charla. Seguiría en la chiquilla y en la pelota. ¡Hey, ya sé, ya qué hicimos aquí! ¿Qué es que videojuntos se acuerdan? Es cierto. Sabió de ello nunca volvimos a casa juntos. ¿Por qué siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs? ¡Claro! ¡Yay! Con eso, los dos nos vamos del salón del club y nos dirigimos a casa. Durante todo el camino, mi mente vuela pensando en las cuatro chicas. Sayori, Tsuki, Yuri y por supuesto, Nari. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club directo de octubre con cuatro chicas. Quizá tendría la oportunidad de acercar para una de ellas. Muy bien. Solo tendría que aprovechar al máximo mis circunstancias. Estoy seguro de que la buena suerte no encontrará. Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche. Es momento de escribir un poema. Elige las palabras que a tu mundo favorito les gustaría. Algo pasará con quien le guste tu poema más. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero voy a intentar hacer que sea la mayoría así Y para que no sea tan largo pero tampoco tan corto Así que sin nada más que decir Espero que este video les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima